Hola, futuras leyendas de Clash Royale Bienvenidos sean todos a este, el canal de todos ustedes, el canal de Saint Martínez Y bueno, el día de hoy quiero mostrarles un nuevo mazo Un mazo que he utilizado como 4 o 5 partiditas para empezar a subir de arena Y bueno, me encuentro con 4136 copas en la actualidad Aquí está el juego ya Y bueno, el mazo es el siguiente Es este mazo de Barril, Rocket, Princesa, Pandilla de Duendes, Valkiria, Tronco, Tesla y Espíritu de Hielo Ya he jugado, entonces yo quiero mostrarle algunas repeticiones De lo que he sentido ha sido lo más épico hasta el momento He tenido unas muy buenas partidas Y bueno, aquí empiezo a utilizar el mazo Y lo empiezo a utilizar contra un gigante, gigante noble, ¿no? Rosario por ahí era la contrincante Y bueno, vamos a ver la partida poco a poco Y en lo que echamos una platicadita Hoy es día, día martes Para los que no sepan Yo durante el fin de semana Tuve, bueno, tuvimos inconvenientes Yo vivo en una isla Tuvimos inconvenientes Se fue la luz Se fue la luz en toda la isla Y bueno, ahí Con mi recolector Yo tengo que Obligado a tirar mi Mi cohete a ese recolector Para evitar que la diferencia De elixir sea abrumadora Más adelante en la partida Y hay aguas Aguas que vienen chispitas Empieza el trabajo mental Vamos a ver cómo hay que defender Yo sabía que tenía que meter algo Delante de chispitas Y bueno, decide él poner unos bárbaros de élite Yo ahí entro en pánico Tiro un espíritu de hielo Para hacer que chispitas explotaran No lo hace Pega con la Pega con la torre tesla Y afortunadamente Para mí La princesa me ayuda La princesa me ayuda un montón Ahí sacándole nuevamente valor A la princesa Él me coloca un gigante noble Nivel 12 Aguas Porque no es cualquier gigante noble La princesa nada más me alcanza a dar un golpe Le tiro un tronco para quitarme a la pandilla Y el tesla que Me termina de ayudar para limpiar Está ahí bien Controlada la partida Estamos a 987 La torre de rosario La mía todavía 2570 Y la otra Ni siquiera la ha tocado O sea Prácticamente full build Ella va a poner un recolector en la esquina Ahí está Lo está plantando Rocket Rocket Movimiento obligado No hay que dejarla Que genere el elixir Veo que tira chispitas Y le digo Bueno es el momento Chispitas me dio la mejor defensa Para el barril Golpea únicamente A uno A uno de los duendes El otro queda Y los dos golpean Va al día Para contestar A toda esa Horda de bárbaros A esos cuatro bárbaros Y aquí es Aquí es el momento clave Digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Planto mi tesla Planto mi rocket Es verdad Que el chispitas Golpea al tesla Entonces Bueno Ahí viene otro fail Otro fail De parte de Rosario Donde pegó A mi princesa La cual conecta Con torre Y ya a estas alturas Sabía que a 14 segundos Era Era obvio Que la iba a ganar Ya muy difícil Le podía tirar Completamente Una torre Estaba pegando La torre Y listo Activa La torre El rey Y bien jugado Esta es la primera De ahí Les voy a mostrar La siguiente batalla Contra ABC Vean que tenemos Tenemos mazos Muy parecidos Tenemos ahí Un barril Tenemos La valquiria Pandilla de duendes Y aquí viene la variación En los hechizos Que él tiene Bola de fuego Y espíritus de fuego Yo tengo el tronco Y el tesla Vamos a ver Preparate Slavac Heroes O héroes Eslovacos ABC Decide Salir Con Decide salir Con una pandilla En el puente Yo Bueno Yo decido salir Con un barril Él me tira Los Larrys Que son buenos La verdad Buenos para defender Siempre que lo sepas Posicionar Justo En el cuadrito Detrás de la torre De forma que Abarjen Roden la torre Y los duendes Logren Golpear a los Larrys No a la torre Ahí vieron Mi tronco Aparte de llevarse De empujar a la valquiria Para atrás Se lleva arriba Y se lleva a los espíritus De fuego Lo que yo considero Que fue un cambio Muy positivo De Giltip Salgo con una Una valquiria No espero a que Golpeen mi torre Y creo que va a tanquear Lo suficientemente bien Para que el bebé dragón Deje únicamente Una llamarada Y bueno Salir desde atrás Lo normal del lockbait Esta es una variación Del lockbait Que está muy buena La verdad Bola de fuego Chispas Hay que Bueno Seguir Decido Tira el rocket Y que bueno Tiro 4 Yo voy a perder 2 Pero bueno Tiro el rocket Ahí Falla de parte mía Sabía que venía Ladeado Y yo pensaba Que le iba a dar A los 3 Pero bueno No Finalmente no Un espíritu De hielo Me quito yo A esos espíritus De fuego Y Finalmente Él gasta 3 y 2 5 Yo gasté 4 delixir En esa pequeña defensa Valkirias Golpeándose con todo Bueno Chapacones Hasta Hasta ahí Bueno Decido poner un tesla Yo creo que estuvo Bien de mi parte El tesla Lleva por completo Al bebé dragón Bebé dragón Ah Achis Achis Aquí Ahí está Defendiendo Una horda de sviros Que no había visto yo Hasta el momento Y La valkiria Que me va a ayudar Todavía A limpiar A esos Larris Volvemos A donde habíamos empezado Está muy pareja La partida Chamax La verdad Viene una valkiria Viene el bebé dragón Es muy completo No sé si trae el tronco Ahí sí Porque ya vi que Habían Habían 3 De De la pandilla Más Más 2 De los espíritus De fuego Yo dije Bueno Es Es buen momento De tirar el tronco No importa Aunque absorbo yo Daño por parte Del Del barril Ahí yo tiro Un predil Un Bueno sí Un predil De Un predil De tronco Vuelvo a colocar La valkiria La valkiria Me ayuda Porque el bebé dragón No No le da la princesa Mi princesa sigue viva Que le estoy sacando Bastante valor Buen barril Bueno Mal barril De parte de él Buena pandilla De parte mía Ahí Me mata A la princesa Y yo dije Bueno Hasta aquí Muy complicado Vamos a visitar Rocket Ahí Me veo yo En la necesidad De querer tirar Pero bueno No Afortunadamente Para mí La valkiria muere Como daño De esos duendes Tengo que evitar Que ese Bellidrago Golpe la torre Él no me tiene El barril Sabe que tengo El ciclo El ciclo del tronco Ahí se viene ¿Cómo me quito Esa horda? ¿Cómo me quito Esa horda? No Chamacos Le ciclo Le ciclo Bastante bien Tiro el rocket Tiro el tronco Y me llevo La partida Chamacones Muy muy buen final Muy buen final Ya ni me acordaba Cómo le había hecho La verdad es que Me gustó Yo prácticamente Tenía Toda la torre Full vida Y bueno La siguiente Que les voy a mostrar Es la de Hefaistos Ese final Epiquísimo La verdad Epiquísimo Y bueno Hefaistos Que de entrada Les digo Que va a ser Una partida Muy muy reñida Y bueno Vemos ahí Que igual Tiene 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 los Larrys Para Para mis Mis barriles Eso Me va a dificultar Bastante Y un bebé dragón ¿Qué? El bebé dragón Ah Pero ¿Qué creen? Que tiene Mago eléctrico Buen tronco Para mí Y hasta el momento Daños Nada más Del tronco Uy Este combo Chequen este combo Tiene la valquina Tiene el globo Yo pensé Que la valquina Me va a caer No cae El globo Empaca Deja el primer regalito Deja el segundo regalito Daño de muerte Esa torre queda 874 Y yo le pongo Vaya Vaya ¿Por qué puse vayan? Porque una partida Anterior Había jugado Con alguien Que estaba Ciclando los globos Terriblemente Y bueno No puede ser Que esté jugando Otra vez Contra globo Se va a complicar Mucho esta partida Hay que jugar Con calma Por eso Por eso pongo La princesa El metí La bola de fuego O en la bola de fuego Y dije Wow Esto está muy Muy complicado Me pone la ¿Pero esto qué? Sí Y chamacos Ya después De dos minutos Tener nada más La torre a dos mil No 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 cuadran Las cuentas Vamos a ver ¿Qué hago? Pongo Una Tesla Digo Para evitar Que venga el globo Y golpea Otra vez Me la corre ¿Pero qué cree? Cambio de línea Cambio de línea Ope Tiro yo Aparte la pandilla El globo golpea Deja el regalito La princesa Muere por el daño De muerte Tiro el barril Le tiene mucho Mucho Counter En el mazo Y bueno Espíritu de hielo El bebé dragón Está bien posicionado Hasta ese momento Empieza De la torre Pongo el Tesla Tiro mi pandilla Para que los dos Vuelves Me lajan Venga Ya tiré el barril Ahí logro meter Un poco de daño Yo sobre su torre Ya se va Emparejando Pero yo tengo Mucho daño En ambas torres Una 854 La otra 688 Valkyria Aparte Ahí es donde Yo me doy cuenta No Yo dije No puede ser El globo Iba a pasar de hielo Pero un Un buen Un buen rocket Un buen Espíritu de hielo Me ayuda a limpiar Dejo la torre A 801 La torre De él está A 26 Y vean Princesa Golpea la primera vez Golpea la segunda vez Viva el rocket Un corazón de melón Tu torre Quedó A 23 Me reí Jamás no poder Terminé la partida De forma épica Y bueno Hasta aquí Chamacos Ese mazo Esas mis partidas Épicas Y yo terminé La partida Y así No puede ser La gané Tenía 800 De vida Y con una princesa Y un rocket Y bueno Las cosas se dieron Y hasta ahí ¿No? Bueno Prueben este mazo La verdad Se lo copié A un A un amigo Que tuve En el clan México Pride Tiene de nombre Mexacord Está él Hasta en 4,651 copas Y está utilizando Ese mazo Entonces Es un mazo Que te va a permitir Avanzar Dependiendo El nivel De cartas Que tengas Pero te va a permitir Moverte En arena Legendaria ¿Ok? Yo estoy en 4,100 Puedo seguir avanzando Pero también Depende mucho De tu habilidad Como jugador O sea Como todo ¿No? Denle una probadita Chequenlo Déjenme en los comentarios Que les pareció Este mazo Como vieron Las partidas Y hasta aquí Por el momento Chamacones Me despido De ustedes Que pasen Una excelente semana Cuídense mucho Los quiero Bye bye Chau 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 Chau